¿Qué es lo que se trata de Fuenlabrada? Y así lo he manifestado en mi intervención, no solamente con iniciativas como esta, donde incitamos a que la gente genere empresas, la gente sea emprendedora, sino que también vamos a adaptar el CIFRE, las instalaciones municipales dedicadas a la política de empleo, pues con nuevas instalaciones dirigidas al coworking, dirigidas a la incubadora de empresas, en definitiva poner los servicios públicos para que dinamicen las nuevas empresas, los emprendedores, porque la verdad se caracteriza por una ciudad que ha tenido una actividad económica muy importante en el sector industrial y en este sector, tanto como en el emprendimiento, queremos estar a la vanguardia. Después de muchísimos años trabajando codo a codo con familias, de hecho empezamos con intervención domiciliaria, poquito a poco fuimos teniendo la ilusión de querer trabajar para nosotros, poder tener un espacio donde pudiésemos facilitar a los niños y a las necesidades y a la discapacidad la atención que corresponde, y pues sobre todo de la motivación y del apoyo de las familias y las personas con necesidades. Pues significa sobre todo lo que es el fruto de todo lo que llevamos luchando, apoyándonos a las familias, a las asociaciones, a las personas en realidad con discapacidad para poder ver ese resultado y ese fruto que es tan grande, que es trabajar por la salud, por la salud psicológica y por la eliminación de barreras sociales. Pues una alegría muy grande y poder impulsar nuestra empresa a todos los sitios de España posibles para poder dar una publicidad sobre todo y que en cualquier sitio podamos llegar nuestro trabajo, nuestra labor y que todo el mundo vea que los drones y la informática valen también para algo más. Pues actualmente los drones, aunque no se perciba a nivel usuario, a nivel más particular, pero técnicamente está llegando tanto a la agricultura como a la construcción, y algo un poco más cercano a la persona de a pie, el tema de fotografía y vídeo de tanto eventos como publicidad, que estamos, la verdad, en cualquier anuncio de televisión ya sale un pequeño momento en el que tiene una grabación de un drone y eso es algo que está, como quien dice, empezando y en el futuro va a tener una expansión brutal. Lo más importante es el reconocimiento a un trabajo hecho con la mayor dignidad y sencillez posible que al final se ve resumido en un tercer premio que sabe a primero y que al final solo puede ganar uno y el tercer premio consideramos que es merecido y justo y bueno, seguiremos, seguiremos, siempre hablo en primera del plural, al final soy yo solo, ¿no? Pero bueno, me gusta hablar como si fuera un gran equipo el que está detrás porque es mucho el cariño y mucho la pasión y el esfuerzo que se pone. Pues tienda Colchón, como su nombre indica, se dedica principalmente a la línea y a la venta de productos para el descanso, colchones, somieres, bases, almohadas y luego a su vez, como proyecto paralelo y aprovechando el gran tiempo que hay en el comercio, estoy impulsando una web que es Definitive, la mejor almohada del mundo.es en la cual comercializamos una almohada, bueno, pues me transformo 100% online. Nosotros y nosotras tenemos una idea muy clara, un ayuntamiento, una administración no lo crea, facilita, trata de ayudar para que se genere un entorno favorecedor y desde luego el empeño que va a tener todo el equipo del CIFE, todo el ayuntamiento, el equipo de gobierno de Javier Ayala para favorecer lo que representa el 98-99% del tejido productivo del desarrollo local de nuestra ciudad que son las pequeñas empresas, las microempresas, el autónomo y la autónoma, la PyME y en este caso ese es el enfoque que tiene fundamentalmente un premio de estas características. Yo creo que está ya en el mapa. Gracias.